GEOSONAR Vamos a pasar a la siguiente empresa que es GEOSONAR y vamos a analizar aquí un poquito de que está, a que está dedicada esta empresa. De, 안녕하세요. 안녕하세요. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. GEOSONAR 대표, 김창봉. GEOSONAR This model is 100% carbon- fat Prius. Bueno, esta empresa Esa geosonar, como el bien nombre lo indica, es un sonar, geosonar Y este sistema que tenemos aquí, este aparato, fíjense como ha bajado de aquí Pulsando un botón y ha bajado el geosonar para detectar cualquier sonido que podamos ver Que, bueno, ver, no, escuchar bajo el agua, obviamente Estoy viendo por aquí también que el tema, sobre todo de animales y demás, me gustaría preguntarle ¿Y vosotros, ¿cuál es el tema de los militares 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 de los militares? Tiene diferentes modelos, esta empresa tiene hasta 15 modelos diferentes, tanto militares como también para otros propósitos Como pueden ver esta aquí, que no es de propósitos militares, pero aquí detrás, por ejemplo, tenemos una que sí sería para ellos Vamos a ver ahora con el tema militar ¿Qué es el modelo? ¿Qué es el modelo de los militares de los militares de los militares? ¿Qué es el modelo de los militares de los militares de los militares? ¿Qué es el modelo de los militares de los militares de los militares? ¿Qué es el modelo de los militares 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 de